Yo lo voy a, le voy a dar izquierda, derecha, izquierda, para que caiga en la lona, noqueado por mentiroso, por farsante, por pirata. Miren lo que dice él, de Cilia, de mí y de otros compañeros. ¿Tienen el video? Mano en la nariz. Adelante, video. Bueno, dicho eso, ¿por qué se fue la señora Cilia Flores el martes 30 de abril de Caracas en un avión prestado por Putin a Punta Cana? Porque en Punta Cana los maduros han comprado casa. Era un barrio de lujo, de férrea seguridad, llamado Cap Cana, donde solo viven los muy ricos o los muy famosos, o ambas cosas. A través de Samark López y Tarek El Aysami, y con por supuesto la absoluta complicidad del gobierno de izquierdas dominicano, de Leonel Fernández y Danilo Medina, han comprado una mansión en Cap Cana. Han pagado 18 millones de dólares en efectivo. Ahí está ahora, hoy, jueves 2 de mayo, la esposa de Maduro. Y ahí se iba Maduro el 30 de abril, si lo sacaban. Es decir, si Padrino hubiera honrado su compromiso de apoyar a Guaidó, Maduro estaría ahora durmiendo en esta casa de Cap Cana, Punta Cana. Esta es la casa. Es una vista aérea, ¿no? Es una mansión, por supuesto, ¿no? Han pagado 18 millones de dólares en efectivo. Fíjense cómo miente. Es una cloaca y prende un ventilador para echar sus comentarios excrementales al aire.